y pues vamos a comenzar, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, esperemos que esta información que van a recibir el día de hoy sea útil para ustedes y pues deseamos que cada vez podamos disfrutar más de nuestros aceites, de tener este estilo de vida que nos permita estar cada vez más sano, sentirnos mejor y también en la parte emocional que es la parte que más me gusta, acuérdense. Entonces agradezco mucho que se den la oportunidad de estar aquí por darnos este espacio en su día y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, el producto de este mes es palmarosa, ok, aquí está, espero que no se me caiga para que no se recete el agua. Ay, qué borroso se ve. Bueno, aquí está palmarosa. Palmarosa, el dato que me gusta más de la palmarosa es que suena a palma y a rosa, pero no es palma ni rosa, sino que realmente es un pasto. Entonces, bueno, tiene este aroma herbáceo, dulce y floral. Nos gusta difundirlo para crear un ambiente alegre y acogedor. Puede ayudar a calmar el cuerpo y la mente cuando tenemos tensión. Entonces, en la tardecilla que ya quieran relajarse, descansar, podemos ponerlo en el difusor también y nos va a ayudar a mantener un cutis para vernos jóvenes y además bellos. Como descripción, pues tiene este aroma alegre y limpiador que huele ligeramente dulce y floral, a pesar de ser este césped. Entonces, aquí viene esta explicación que realmente no es ni palma ni rosa. Entonces, es una hierba que puede crecer casi 10 pies de alto. Es un pasto muy largo y además pues requiere mucha luz y mucho sol para poder crecer. Es originaria de Nepal. Entonces, es originaria de este sudeste asiático. Esta hierba crece bien gracias al ambiente húmedo que hay en este lugar. Entonces, acuérdense que de Oterra busca los aceites esenciales del lugar donde se dan mejor, con los mejores componentes químicos. Entonces, este aceite viene de Nepal. Entonces, es procesado por destilación con arrastra de vapor y para hacer esta botellita de 5 mililitros se requiere un kilo de este césped. Entonces, se requiere mucho para hacer solo esta botellita. Entonces, valoramos mucho que esto esté pasando y que ya está en nuestras manos. Si vemos aquí en el lado derecho los componentes químicos que tiene, tiene geraniol en mayor porcentaje, también tiene geranil acetato y linalol. Entonces, como sabemos, estos dos aceites nos ayudan a la limpieza y el linalol nos ayuda a relajar. Entonces, estos son los componentes químicos y por eso tiene estas propiedades en específico. Como sabemos, todo lo que tiene geraniol en altos porcentajes nos ayuda a tener limpia, por ejemplo, a limpiarnos la piel y también a limpiar nuestro cabello. Lo podemos incorporar a nuestra vida diaria en el cuidado de la piel para tener esta piel nutrida y joven, bellos. Y también tiene esta experiencia reconfortante que les decía, para darnos un masaje rico por la parte relajante. Puede combinar bien, por ejemplo, lo podemos poner en el difusor mezclado con eucalipto limón, con cedro, con blue tansi, con lavanda y con clarizaje. Entonces, nos voy a ayudar a hacer mezclas en el difusor para sentirnos relajados en la noche. Si queremos efectos de limpieza nos va a poder ayudar también con eso, perdón. Y aquí les tengo una receta súper padre para hacernos un jabón de baño. Este jabón de baño es un jabón líquido para bañarnos. Y podemos elegir, por ejemplo, si nos bañamos principalmente en la mañana, vamos a ponerle aceites que son energizantes, que nos mantienen activos. Y si lo usamos en la noche, vamos a ponerle aceites que nos ayuden a relajar. O podemos hacer uno para la mañana y uno para la noche, y dependiendo a la hora en la que nos bañemos, vamos a usar uno u otro. Entonces, para hacer este gel de baño, vamos a necesitar una botella de vidrio de 8 onzas, media taza de jabón de castilla sin perfume, cuatro cucharadas de glicerina vegetal, tres cucharadas de aceite de coco fraccionado y diez gotas de nuestro aceite esencial. Entonces, de aquí, por ejemplo, si lo que quieres es darte un baño estimulante, o sea, para en la mañana, podemos usar citrus blitz o menta o toronja o lima o eucalipto. O si queremos relajarnos para usarlo en la noche, podemos ponerle lavanda o serenity, bergamota, geranio, manzanilla o el palmarosa, que ya queremos relajarnos en la noche. Entonces, lo que hay que hacer es poner todos los ingredientes en la botella, lo vamos a mezclar y cada vez que lo vayas a usar, pues hay que mezclarlo para que se combinen bien los ingredientes. Y ya tenemos nuestro propio jabón de baño. Entonces, es súper, es más barato que los jabones comerciales, es natural y además puede tener el efecto emocional, anímico que nosotros queramos ponerle y va a ser personalizado al gusto de cada uno de nosotros. Entonces, está increíble que podamos tener este tipo de productos en nuestra casa hechos por nosotros y que tenga exactamente el olor y el efecto que nosotros queramos. Gracias. 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 Gracias.